Estamos en preparativo la semana previa para la número 17 pasantía que estamos viajando a la provincia de Misiones que es una actividad que comenzó como extracurricular y desde hace ya varios años es una materia optativa del sexto año de veterinaria y una práctica sociocomunitaria, una de las pioneras en la universidad. Estamos en la última semana ajustando detalles de operativa y logística para acordar la distribución de los equipos de trabajo que este año van a ser 14 distribuidos en toda la provincia. La actividad históricamente se basa en el diagnóstico de dos enfermedades zoonóticas que están legisladas por SENASA que son brucelosis y tuberculosis en bovinos lecheros de productores de lo que se denomina allá la Feria Francas que es una organización de productores que venden directamente al público sus productos de la chacra que tienen en promedio, nosotros desde que empezamos siempre ha estado entre 5 y 6 vacas por productor. ¿Y estos 14 grupos abarcan toda la provincia? Sí, se distribuyen en gran parte de la provincia. Nosotros, la definición de a dónde vamos la toman ellos, la organización de los productores allá y todos los años se va rotando, generalmente cada dos o tres años se termina volviendo a los mismos productores. Este año están planificados a ser 155 productores, hay muchos más en la provincia de Misiones, generalmente con el paso del tiempo se termina abarcando toda la provincia. ¿Y luego cuando regresan hacen el procesamiento de las muestras y cuándo tendrían los resultados? Sí, la primera semana al regreso convocamos a los chicos que es una tercera etapa de la asignatura. La materia tiene encuentros preparativos, el viaje para la toma de muestras y al regreso los mismos chicos procesan las muestras en los laboratorios del departamento de patología y elaboran ellos un informe grupal y nosotros después compilamos un informe general. El procesamiento de muestras está en los primeros 15 días después que volvemos y después la elaboración de informes demora un poquito más porque esta particularidad de que se hace colectivamente entre todos los chicos, entonces tenemos que recopilar todos los informes de cada grupo y después nosotros unificarlo. Eso más o menos lo terminamos para septiembre aproximadamente. Por último, profesor, nos decía que es la 17ª edición de estas pasantías. ¿Qué importancia tiene sostener esta experiencia en el tiempo? Y desde la dimensión de la universidad, para nosotros es una experiencia de... bueno, de aprendizaje y servicio solidario en nuestra universidad práctica sociocomunitaria la que estamos convencidos como equipo docente que es una forma de aprendizaje muy diferente y mucho más significativa que el aprendizaje en aula. No quiere decir que tengan que ser todas las actividades de este tipo pero se complementa la formación del estudiante con cosas que no se obtienen en el aula o en los prácticos de campo, en los campos de la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!